Música 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 Estamos facturando Los labios estamos andando hoy Yo te doy Yo te doy Estamos facturando, tus labios están andando Y yo te doy, yo te doy Estamos facturando, tus labios pensando Y esto va dejando, esto va pegando Nos vamos alejando, está llegando Y esto va mirando, esto está cambiando Como una glow, como una glow Tus labios disparan, me matan como la glow Estoy navegando, remando pa'l frente, me ven en ciudad Estoy poco al frente, nos fuimos a la escuela Talento emergente, pensamos distinto, tenemos otra mente Nos vemos de frente, te hace la ciega Deja la tele y sale pa' afuera, no diga tonteras No tiene respaldo, te grita la pela Ya no nos vemos, no somos ni amigos Si yo no la sigo, si hablas con otro yo no me persigo Yo solo les pido, no vuelvas conmigo Y el corazón guardándome la guía Pidiéndome a grito que tú ya te vayas Y en mi recuerdo nunca te callas Y en el amor siempre se falla No puedo decirte nada Aunque te quiera pedir socorro Empatía está bloqueada Tú me saques y yo lo coro Ya no duele más, eso es lo que yo quiero No voy a buscarte más, solo pienso en dinero Ya no duele más, eso es lo que yo quiero Salice el barrio, ma Junto a mi compañero Como un agló, como un agló Tus labios disparan, me matan como la gló Como un agló, como un agló Tus labios disparan, me matan como la gló Como un agló, como un agló Tus labios disparan, me matan como la gló Como un agló, como un agló Tus labios disparan, me matan como la gló Yo te voy L.A. 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 Eléa, Eléa